El primero de los hechos ocurrió frente a la clínica Chicamocha en la avenida González Valencia, cuando un motorizado, como se aprecia en este video, intentó apoderarse del celular de un conductor de taxi, pero este alcanzó a detenerlo. El señor debe ver el de taxi de cerca y se lo rapa. ¡Ay, lo cogió! Sí, señor. Lo que me informa la Policía Nacional, que son los que están ahorita en el momento como primer responsable del caso, que el conductor en el momento le arrebata el celular a un conductor de un taxi, un vehículo que está ahí parqueado, y en el momento se forma el forcejeo y la comunidad lo apoya al señor, lo derriban de la moto y la moto cae en la mitad de la calzada. La comunidad capturó al sujeto y fue entregado a la policía. La moto que conducía, según testigos, habría sido aplastada presuntamente por un vehículo recolector de basura. La moto cayó al piso y pasó el carro y la espichó, no fue más. Y en el momento pasado el carro la seó, no sé qué clase de carro hería, y machuca o espicha la motocicleta. Todo el mundo reaccionó ante este hecho, que le iban a quemar la moto porque el man se la buscó, la vez que le rapó el celular al señor, entonces pues todo el mundo ya reacciona porque no quiere más delincuencia en la ciudad, ni en el país, porque estamos azotados con tanto robo y tanto atraco y todo. Y no pueden decir que es un venezolano porque el man tiene cédula colombiana. En el barrio San Francisco, un hombre y una mujer fueron capturados por la comunidad después de un presunto hurto. Además, los enfurecidos ciudadanos incineraron la moto en la que se desplazaba la pareja de presuntos delincuentes. Nuevamente, la comunidad actúa por mano propia, pese al constante llamar a las autoridades a no agredir a las personas que son señaladas de hurtos en la ciudad. Gracias. Gracias.